... ...las bicicletas también son para el turismo... ...sobre dos ruedas o a pie... ...para observar el paisaje o hacer deporte en plena naturaleza... ...la oferta de Fitur es inagotable, de los Pirineos... ...lo ideal sería que entrarais al Parque Nacional... ...por la zona de Aigüestortes... ...que es una zona que le da nombre al parque... ...junto con la de San Mauricio... ...y a partir de ahí dependiendo un poquito... ...de cómo estéis de forma, si vais en familia... ...o si vais con amigos, si queréis andar más... ...tenéis rutas de diferentes dificultades". A la Sierra de Cazorla con la ayuda de las nuevas tecnologías. Una aplicación del GR247... ...es el mayor sendero circular de España... ...en el mayor espacio natural protegido de España... ...la Sierra de Cazorla, Seguridad Villas... ...y como veis es una aplicación pensada especialmente... ...para senderistas y para cicloturistas de bicicleta de montaña... ...para recorrer los 478 kilómetros... ...del GR247 Bosque del Sur. El turismo activo de naturaleza suma cada vez más adeptos... ...y posibilidades aunando deporte, gastronomía y cultura. Evidentemente es un turismo más joven... ...pero esto no quita que se vea también otro tipo de personas... ...personas mayores, incluso hay algunos que están adaptados a niños. La puerta al turismo de naturaleza es el turismo rural... ...que permite también descubrir nuevos destinos más cercanos. Si uno por ejemplo decidiese acercarse hacia la zona de Pirineo Navarro... ...lo que son los valles, uno encontraría un poco... ...lo que son la esencia de los pueblos pirenaicos... ...pueblos de pequeños, calles empedradas... ...entornos muy agradables para conocer. España dispone de 15.000 establecimientos rurales... ...con 140.000 plazas... ...y más de 2 millones y medio de viajeros alojados... ...el reto a traer más turismo extranjero. El turismo rural se nutre de turismo prácticamente español... ...tenemos de turismo extranjero una media de... ...sobre un 7% de clientes de fuera... ...con un 93% de clientes de dentro de casa. ...tan variada como el paisaje es la gastronomía... ...y aunque la fama merecida la tenga el norte... ...también en el sur una buena comida es un valor a la hora de viajar. Vamos a utilizar una blanquilla de cordero de nuestra sierra... ...de la sierra sur de Jaén... ...y bueno lo acompañamos de unos hongos, de una seta de temporada... ...y el acabado sería el que tenemos aquí... ...la base sería de humus, las mollejitas con la seta de temporada... ...y bueno y acabamos con unos brotes que le dan un poquito de frescor al plato. Imprescindible para la buena cocina, un buen aceite. Cuando consuma hambrequina la consuma los primeros meses... ...que es muy buena, muy floral, muy agradable. Son aceites de alta calidad... ...que se pueden tomar tanto en crudo como en frito para sazonar alimento. De Andalucía otro clásico, el jamón de una de las cuatro denominaciones de origen de ibérico puro. El secreto... ...herramientas orden y paciencia. Y con ello se consigue... Aquí tenéis el resultado de siete para ocho años de trabajo. Cinco años de curación, un jamón ibérico 100% de bellota de 2010... ...y dos años de vida del cerdo. Y para acompañar encontramos también el complemento, el fino servido, como no, con venencia. Rompe. Salen todos los aromas... ...y todas las propiedades que se le podemos sacar a los finos. Los carnavales ya a la vuelta de la esquina nos abren otra puerta de Fitur... ...la de la cultura popular. Por ejemplo, en priego era la cerámica tradicional de toda la vida, cántaros, utilitaria, una cerámica utilitaria. Y luego la cerámica utilitaria ya pasó a la cerámica decorativa. En Cuenca somos pocos, pero cada uno tiene su propio estilo. Castilla-La Mancha celebra este año el 400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Esta verdadera historia que aquí a todas nuestras mercedes se representa. A través de esas pequeñas escenas cotidianas que la gente se ve reflejada en ellas... ...es mucho más fácil llegar al corazoncito del espectador que te está viendo... ...y transmitir la cultura de una forma lúdica y de una forma amena, entretenida. Cultura, gastronomía, naturaleza... ...para remontarse a tiempos remotos o avanzar a lo último en tecnología... ...las opciones del turismo rural se multiplican. También para conocer pueblos y lenguajes cuyas huellas se pierden en el tiempo. Y si en España la oferta de turismo rural es amplia, en el mundo es inabarcable. En Fitur, 165 países y regiones han mostrado su mejor cara. Lugares inaccesibles, auténticos, de ensueño... ...en los que poder relajarse y encontrarse con uno mismo. Nueva Zelanda, les recomiendo que no se pierdan... ...visitar el Parque Nacional de la Veltasman... ...que es un parque costal que se recorre en aquataxis... ...que son botes pequeñitos que los llevan a las bahías o a las playas de arena dorada. Os animamos a visitar Noruega en verano, donde tenemos el sol de medianoche... ...el sol no se pone, en invierno es todo lo contrario, el sol no sale. En primavera tenemos la explosión de la naturaleza... ...en otoño tenemos los colores ocres... ...un país que no se puede dejar de conocer, sin duda. El Parque Nacional Canaima tiene 3 millones de hectáreas... ...en él encuentran los tepulles... ...que son las formaciones geológicas más antiguas del planeta... ...de la era precámbrica, ese es el Aullante Puy... ...el Salto Ángel, que es el salto de agua más alto del mundo... ...ríos, cascadas, lagunas, una naturaleza única. Folclore, iglesias, museos, artesanías... ...el turismo cultural acapara un tercio de los viajes internacionales... ...el turista quiere conocer su pasado, o descubrir nuevas civilizaciones. Yo os propongo concretamente... ...de que vayamos a la zona de Turmi... ...que visitemos a los Hammers... ...que tienen todavía una cultura fantástica... ...que vayamos a visitar a los Mursis... ...con las mujeres, con esos platos labiales... ...que tienen tan espectaculares. El Parque Nacional Tikal ofrece... ...la posibilidad de descubrir riqueza arqueológica extraordinaria... ...con cultura, intercambio, ceremonias... Palestina es el país de las tres religiones... ...es un país cargado de historia... ...la ciudad de Belén pues refleja la realidad... ...del nacimiento de Jesucristo. Una sonrisa y a vivir la aventura. Caminando, en bici o a caballo... ...hay muchas maneras de conocer y vivir el paisaje... ...dicen que el esfuerzo, la adrenalina, la tensión, la emoción... ...ayudan a fijar los sentimientos... ...más aún en escenarios remotos. Una buena manera para descubrir el Congo... ...es a través de los deportes... ...puedes descender por el río Congo haciendo rafting... ...con un montón de cascadas... ...puedes hacer rutas de escalada... ...por la cordillera de Virunga. Chile es la aventura, tiene de todo... ...pero principalmente los queremos invitar... ...a un, a subir un volcán activo... ...entre muchas otras cosas que tiene... ...lo podemos subir en raquetas... ...se puede subir haciendo trekking... ...y llegar al cráter y mirar la fumarola... ...como, como sale todo el humo... ...porque está vivo, está activo. Bienvenidos a Grolandia... ...la isla más grande del planeta... ...el lugar donde se albergue el segundo islandis... ...más grande después de la Antártida... ...aquí aventura no os falta... ...tenemos actividades de kayaks... ...tenemos actividades de trekking... ...en la tundra verde... ...tenemos trekking en el glaciar... ...utilizando crampones". La aventura también se puede encontrar... ...volando en globo o montando en moto. Yo os propongo coger la moto... ...disfrutar por las carreteras americanas... ...el desierto de Utah, Monument Valley... ...ir hacia Wyoming... ...tenéis el Parque Nacional de Yellowstone... ...con toda la vida salvaje que hay por allí... ...disfrutar de la moto... ...la velocidad repito... ...y las carreteras indudables... ...venir a disfrutar por Estados Unidos con esto. Picante, dulce, amargo... ...cada vez son más los turistas... ...que viajan a un determinado lugar... ...atraídos por su cocina... ...buscan disfrutar del alimento... ...y saber cómo se produce... ...y qué lo hace diferente... ...en Fitur hay propuestas para todos los gustos. La ruta del café transcurre... ...por una zona montañosa... ...donde podemos ver todo el proceso del café... ...desde que es semilla... ...hasta que ya lo disfrutas... ...en una taza de café deliciosa. Poder visitar un viñedo... ...en lomos de un elefante... ...o poder ir a una cata... ...en una balsa de bambú... ...pues son cosas que no se hacen en cualquier sitio... ...y en Tailandia lo tenemos. Guanajuato, capital iberoamericana... ...de la gastronomía 2015... ...nos ha delitado con un ceviche mexicano. Primero poner el pescado... ...lo vamos a incorporar, el limón... ...que ese ha sido el secreto eh... ...vamos a comenzar... ...ay comparar nuestros alimentos... ...una mazorquita de maíz... ...un buen aguacate... ...nuestro jitomate que aquí es tomate... ...con mango. Se mezcla, macera cinco minutos... ...y el resultado... ...este delicioso plato... ...y para terminar este sabroso recorrido... ...les proponemos... ...un trago. La mejor forma de descubrir Escocia... ...es por supuesto a través de sus cuatro regiones de whisky... ...entre las cuales vamos a descubrir... ...nolores florales... ...y por supuesto sabor intenso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.